Esta mañana, continuamos con Mateo 5 al 7, que es el Sermón del Monte. Vamos a continuar viendo algunas instrucciones acerca de la oración que el Señor nos ha empezado a dar. Y quiero empezar ilustrando el punto de hoy con una película que salió ya hace bastantes años, 1998, esos son casi 25 años tal vez, una película ya bastante vieja, que a su vez es una adaptación de una película de 1961. La película en español se llama Juego de Gemelas, en inglés se llama The Parent Trap. La película consiste, es una comedia, consiste en que una pareja se conoció en un crucero, se casaron, tuvieron dos niñas gemelas, y se separaron al poco tiempo que las niñas nacieron. Entonces en la separación cada padre tomó a una niña, padre y madre tomaron cada uno una niña. Resulta que ocurre un campamento de verano, y en ese campamento de verano las dos niñas se conocen. Y ven algunas cosas que tenían, algunos recuerdos que guardaban de sus padres y se dan cuenta que son gemelas. Entonces las dos niñas planean que lo que iban a hacer es cambiar de roles. Entonces cuando a la que estaba con su padre la fueran a entregar, ella se iba a ir con la mamá, y la de la mamá se iba a ir con el papá, para tener la oportunidad de conocer a su verdadero padre y a su verdadera madre. Me quiero concentrar en lo que pasó con la que conoció a su padre. Ella lo conoce, se monta con él en el carro, y no dejaba de decirle papá. Cada frase que decía, le decía, ¿cierto papá? Sí papá, no papá. Él, claro, él cree que es la otra hija, y entonces le dice, ¿pero por qué me dices tanto papá? Y dice, pero es que han pasado ocho semanas. Claro, ya tiene que jugar el rol a que es la hija con la que siempre estuvo. No es que ya han pasado ocho semanas, ha pasado mucho tiempo sin ti. Y el papá le dice, ocho semanas es poco tiempo. Pero nosotros sabemos que no haya pasado poco tiempo. Haya pasado una vida en que esta niña no había conocido a su papá, y al conocerlo no podía dejar de decirle papá. Hermanos, esa es la historia de aquellos que hemos vagado por este mundo y hemos conocido que tenemos un Padre en los cielos, que tenemos un Padre celestial. y el Señor Jesús nos enseña en esta mañana que la oración de los hijos de Dios empieza con este reconocimiento de que tenemos un Padre en los cielos. Tenemos un Padre que está en los cielos. Y lo que el Señor Jesús nos resalta en esta parte es que es tan importante el entender, el conocer que tenemos un Padre celestial que esto hace toda la diferencia en nuestra vida de oración. Nuestro salmón se titula Padre nuestro que estás en los cielos. Y va a tener cuatro puntos. El primero, el modo de orar. El segundo, el Padre. El tercero, el Padre que está en los cielos. Y el cuarto, nuestro Padre. Primero, el modo de orar. Segundo, el Padre. Tercero, el Padre que está en los cielos. Y el cuarto, nuestro Padre. Oremos pidiendo la ayuda del Señor. Padre, en esta mañana tú has querido recordarle a tu pueblo quién eres. Ayúdanos a verte tal como te quieres presentar en tu palabra. Y tal como el Señor Jesús quería mostrarte a los discípulos. No tenemos más oración que esa, Señor. Lo pedimos en tu nombre. Amén. Empecemos viendo primero lo que el Señor Jesús nos está diciendo aquí acerca del modo de orar. En el modo de orar el Señor Jesús le dice a los discípulos Ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos. Noten que allí el Señor Jesús no les está diciendo oren con estas exactas palabras. Él les está diciendo oren de esta forma. Les está enseñando de una manera. Les está dando una instrucción sobre cómo pueden orar mejor. cómo pueden orar de una manera tal que se honre a nuestro Dios y Padre. Y eso queda más claro cuando vemos la forma en la que el Señor Jesús dio esta misma instrucción en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas dice que los discípulos estaban viendo al Señor Jesús orar y le dijeron diseñanos a orar como tú lo haces. Es claro que ellos querían aprender cómo oraba Jesús. Y cómo oraba Jesús los evangelios nos muestran. Nos muestran no que Jesús repetía una oración constantemente sino que Él tenía una oración espontánea con el Padre Celestial. Él se deleitaba en orar con el Padre Celestial. Eso es lo que ellos quieren aprender. Ellos se dan cuenta que la oración de Jesús la forma en la que Jesús ora es muy diferente a cómo oraban los fariseos. La vez pasada ya vimos un poco sobre cómo oraban ellos. Era muy diferente, era muy espontánea, era muy natural. Y si uno le sigue el rastro a los evangelios uno va a encontrar oraciones de Jesús realmente cortas. Miren, hay una oración donde Jesús simplemente dice te alabo, oh Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios y le has enseñado a tus pequeñitos. Sí, oh Padre, porque así te agradó. Es una oración corta, pero donde se nota el deleite que Jesús tiene en su Padre Celestial. Esto es lo que los discípulos quieren aprender. Eso es a lo que Jesús está respondiendo. Él ya les ha dicho no oren usando vanas repeticiones, no oren como queriendo aparentar delante de otros, oren de esta forma, oren de esta manera. Él les está mostrando un patrón. ¿Cómo podrían orar? Al mismo tiempo memorizar el Padre nuestro y nuestra mal. ¿Por qué no? Porque lo que Jesús quería precisamente era dejar un modelo sobre el cual pudiésemos construir nuestras propias oraciones. Entonces es claro que si no, no lo sabemos, no podemos seguir el modelo cuando oramos. El propósito es tener un modelo sobre el cual podamos hacer nuestra propia oración. Ese es el propósito fundamental. Nosotros nos aprendemos pasajes de la Biblia. Yo creo que aquí la mayoría se sabe del Salmo 23, por ejemplo, o el Salmo 91. O memorizamos versículos que no sabemos muy bien. Estos versículos también los podemos memorizar con algo más y es que el Señor quiere que nos sirvan, que estas palabras nos sirvan para poder desarrollar nuestras propias oraciones. Ahora, esta oración tiene unas características que es bueno que las notemos antes de entrar a ver qué es lo que significa Padre Nuestro que estás en los cielos. La primera característica que ustedes pueden ver es que es una oración sencilla. Es realmente sencilla. Si ustedes lo notan, es una introducción, seis peticiones y una conclusión. Es una oración sencilla. Y eso está de acuerdo con lo que Jesús ya le había enseñado a los discípulos. Recuerden, no aparenten, no pretendan mostrar una gran elocuencia, no sean actores, diríjanse a Dios directamente. Esta oración es sencilla, cumple con esa característica. Dios quiere que vengamos a Él de forma confiada y espontánea. La segunda característica de esta oración es que nos da un orden. Las tres primeras peticiones, santificado sea tu nombre, venga a tu reino y hágase tu voluntad, tienen que ver con la gloria de Dios, con lo que a Él lo glorifica. Las siguientes tres, el pan, el perdón de los pecados y la victoria sobre el maligno, tienen que ver más con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos recuerda esta oración? Que la vida de oración no se trata tanto de mi persona pedir, pedir y pedir, sino de recordar siempre que me estoy dirigiendo a mi Dios que está en los cielos y que está interesado en su gloria. Y que eso nos va a ayudar a poner nuestras propias peticiones en una mejor marco, en una mejor perspectiva. ¿Por qué? Miren, cuando uno en la vida de oración se centra más en Dios, en los intereses de Dios, sin descuidar las peticiones de uno, por supuesto, uno se da cuenta, uno, que la vida de oración cambia. Hay mayor comunión, hay mayor intimidad. Recordamos que nosotros solo hacemos parte, nosotros somos una pequeña parte de ese gran plan que Dios tiene, de ese gran reino que es el reino de Dios y que mis necesidades en el fondo no son tan grandes en comparación con todo lo que Dios está haciendo. Y al mismo tiempo nos llena de motivación porque si Dios tiene tanto interés en este plan tan grande que Él está desarrollando, ¿cómo no la tendrá en nosotros? ¿Y cómo no tendrá ese poder para orar en nosotros? Eso nos ayuda. nosotros a veces vemos el problema grande. Claro, somos seres humanos, tenemos sentimientos, pero recordar que Dios es más grande nos ayuda a orar mejor. Lo tercero es que esta oración cierra con un reconocimiento porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. y nos recuerda que oramos porque Dios es el rey de este reino, porque Él es quien motiva nuestras oraciones y esa es la quien adoramos cuando oramos. Miren cuánta belleza hay en esas pocas palabras, en esas pocas palabras que hay en esta oración. Y el asunto con esta oración es que podemos perder la profundidad de lo que significa porque estamos muy acostumbrados a ella. Pero eso pasa con todas las cosas en la vida. A ver, uno deja su país, sé que en el caso de Cuba desafortunadamente no se puede hacer con la misma frecuencia, pero uno deja su país, uno viene de su país acostumbrado a ver las mismas cosas, las mismas calles, la misma gente, y uno viene acá. Y cuando uno regresa, uno lo ve diferente. ¿Por qué? Porque uno está más sensible a la belleza de su país que uno antes no veía, por la costumbre. Eso pasa con esta oración. Tal vez nosotros no la usamos durante mucho tiempo porque la damos ya como una oración de memoria, de la costumbre, de la tradición, pero mi deseo es que ahora que venimos a estudiarla, podamos ver la belleza que tiene la oración del Señor. Teniendo eso presente, vamos al siguiente punto, acerca del Padre. Dice entonces la invocación, Padre nuestro, que estás en los cielos. Nosotros que tenemos vida de iglesia, nos puede parecer normal llamar a Dios Padre, Padre, pero en los tiempos de Jesús no era así. Nadie se refería a Dios de esa forma. para empezar, en el Antiguo Testamento, la palabra Padre solo aparece 14 veces y no se refiere a los creyentes individuales, se refiere a la nación completa de Israel. Es la nación completa la que está en una relación de hijo con Dios, no cada creyente individual, no directamente. Ahora, los judíos en los tiempos de Jesús habían hecho algo más, y es que ellos querían exaltar tanto la majestad y la santidad de Dios, que ellos trataron de eliminar cualquier referencia posible a cercanía con Dios. Entonces, a Dios no le decían Yahweh o Jehová, no utilizaban muchos de los nombres que estaban en el Antiguo Testamento, simplemente lo llamaban Señor y sonaba como algo lejano, o como el innombrable, era otra de las palabras que utilizaban, el Hashem, el innombrable. Con eso, se había cultivado una especie de distancia entre Dios y su pueblo. Entonces, Jesús, lo primero que hace al enseñarnos a orar es recordarnos que Dios, Dios Padre, es nuestro Padre. y lo empieza a mostrar modelándolo con su propia vida. Él se dirigía al Padre en muchas oraciones hablándole como Padre. Era algo que en su tiempo no se veía, era algo que de hecho era considerado como hasta blasfemo, como hasta irreverente y respetuoso. Pero los discípulos lo vieron y decían, nosotros queremos aprender a orar así, nosotros queremos tener esa cercanía. Nosotros queremos eso. Recuerden cómo empieza el pasaje de Efesios que estábamos estudiando esta mañana. Bendito el Dios y Padre. Empieza con esa cercanía. El apóstol Pablo orando al Dios y Padre con esa cercanía y con ese afecto. Bendito el Dios y Padre. Eso era algo impensable en los tiempos de Jesús y en los tiempos de los apóstoles. Pero es algo que como iglesia hemos recibido y estamos tan acostumbrados a eso que no vemos la importancia que tiene. Además, hay que tener en cuenta qué palabra usa Jesús para decir Padre. Por un lado, no es una palabra fría, no es una palabra formal. La palabra Padre que Jesús usa era la misma que usaba a los niños cuando se dirigían a sus papás, la palabra Abba. La palabra Abba no significa como he escuchado decir por allí papito, no significa eso. La palabra Abba no es una palabra irreverente, sentimentalista y respetuosa. Es una palabra que mezcla reverencia con afecto. es como decir estimado Padre, querido Padre, o como lo utiliza nuestro hermano Fernando, amantísimo Padre. Eso es lo que significaba. Es una muestra de respeto, de reverencia con afecto. Eso es lo que está dentro de la palabra Padre que se utiliza aquí. Y los judíos de la época de Jesús conocían bien lo que esa palabra significaba porque era la palabra que utilizaban los niños con sus papás. Ellos la conocían. De hecho, es la palabra que muy probablemente Jesús usó para referirse a José, para darle a José. Abba una mezcla de respeto y de amor. Esa es la palabra que Jesús nos enseña a usar. Hermanos, este es el punto de partida de la oración. Esta es la verdad central que el Señor nos quiere poner en nuestra mente. Este es el punto de partida de la oración. Que tenemos a Dios como Padre por medio de Cristo. Toda oración parte de allí. Dirigirnos a Dios como Padre es lo que marca la diferencia entre creyentes e incrédulos. con excepciones de algunos incrédulos que yo he conocido que han aprendido estas palabras por costumbre, normalmente un incrédulo cuando se le pide que ore o cuando quiere o cuando ora no dice Padre, dice Dios. ¿Por qué? Porque la relación no es cercana. La relación no es cercana. Esta palabra Padre o incluso si no se menciona la palabra, este afecto, este sentimiento de tener a un Padre celestial es algo que está en el corazón de los creyentes. es algo que está en el corazón de los creyentes. La palabra Padre no es para que lo utilicemos de forma mágica, porque digo Padre entonces si estoy orando bien. No, ese no es el punto. El punto es el afecto que tenemos por el Padre celestial que tenemos. Es ese sentimiento de saber que somos hijos de Dios y que tenemos un Padre en los cielos. Eso es lo que marca toda la diferencia. Como dice Pablo en Gálatas capítulo 4 verso 6 y porque ustedes son hijos Dios ha enviado el espíritu de su hijo a nuestros corazones miren la idea clamando Abba Padre Dios nos ha tomado como hijos y entonces ha enviado el espíritu de su propio hijo de Cristo a nuestros corazones ¿para qué? ¿para aclamar qué? Abba Padre para aclamar Abba Padre hermanos parte de la experiencia de nuestra salvación tiene que ver con el hecho de que Dios cuando puso su espíritu en nosotros colocó ese afecto y ese deseo de llamarlo Padre de sentirlo como Padre Romanos 8 15 16 dice de esta forma pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor ¿recuerdan? el innombrable el trascendente sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba Padre el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios es una obra del Espíritu Santo eso solo lo vamos a ver en la vida de los creyentes los verdaderos creyentes se van a sentir impulsados a decir Padre Abba Padre y si no dicen Padre sino Señor porque están orando por medio de Cristo dentro de su afecto del sentimiento de la oración va a estar el hecho de que reconocen que son hijos de Dios por Cristo es una obra del Espíritu Santo y eso no lo puede reemplazar nadie ¿tú quieres ver la condición espiritual de entre creyentes incrédulos? míralos como oran hay una gran diferencia el incrédulo puede imitar orar incluso por tradición pero el afecto de ser hijos de Dios solo está en el corazón de los creyentes porque es algo que el Espíritu Santo produce hermanos esto solo lo vemos en las familias un hijo que crece en una familia donde hay una relación saludable de paternidad va a llamar a su padre como padre el caso más hermoso los hijos que son adoptados que llegan a una familia nueva al principio se sienten como extraños pero cuando empiezan a recibir el afecto de sus padres el cuidado de sus padres de sus labios brota la palabra padre se produce la palabra padre pero por el contrario en las familias donde la relación es disfuncional donde hay poca o ninguna relación los hijos no llaman a los padres papá no lo llaman padre lo llaman por su nombre o les colocan un apodo no lo llaman como padre ¿por qué? porque no hay el vínculo eso es lo que pasa con nosotros con Dios Dios produce el vínculo por el Espíritu Santo y entonces llamamos a nuestro padre celestial padre porque somos hijos por medio de Cristo si conoces a Dios padre como tu padre es porque estás en Cristo si no conoces a Dios padre como tu padre y no lo ves y no ves eso en la vida de oración es porque no eres hijo esto hace toda la diferencia esta verdad de que Dios el padre es nuestro padre es una gran ayuda para nosotros porque nos recuerda varias cosas la primera que somos amados la primera que somos hijos porque hemos sido amados a ver uno se hace hijo de su papá porque uno es quien viene a pedirle que sea su papá no o tuviste a tu hijo de forma natural por un parto o lo adoptaste la relación padre-hijo empieza por el amor recordar que tenemos un padre celestial es recordar que Dios nos ha amado en Cristo Jesús lo segundo es que conocer que Dios padre es nuestro padre trae confianza nosotros asociamos papá con confianza mire le pongo un ejemplo de la pequeña que está allá atrás ella tiene juegos con sus compañeritos de colegio que conmigo conmigo tiene juegos bastante arriesgados y yo le pregunto tú no ves el peligro y ella se ríe no y le pregunto y tú juegas así con tus demás compañeritos no y se ríe ¿por qué? porque ya se siente segura conmigo porque soy su papá recordar que Dios padre es nuestro padre trae confianza trae seguridad sabemos que tenemos un padre en los cielos que no desea no quiere nada malo para nosotros y que está obrando todas las cosas para nuestro bien recordar que Dios padre es nuestro padre trae seguridad ahora aquí hay algo que quiero reconocer este es tal vez uno de los de los aspectos más problemáticos de la vida cristiana Dios como padre ¿por qué? porque vivimos en un mundo donde las relaciones entre padres e hijos no han sido las mejores algunos tuvieron padres opresores que le pusieron un régimen militar prácticamente en casa y ven a Dios padre de esa forma como el que solo me exige que haz esto y haz esto y haz esto y haz esto creen que Dios padre es como el padre que tuvieron en casa otras personas por el lado opuesto sobre todo los más jóvenes creen que Dios padre es un alcahueta como tuvo un papá alcahueta entonces Dios padre es un alcahueta para conocer a Dios padre hay que crecer en la vida de adoración e ir a las escrituras allí vamos a conocer quien es Dios padre que es el mejor padre que podemos tener y si alguno de nosotros no ha tenido padre recuerde que quien Dios padre tiene uno lo siguiente que quiero notar es que nuestro Dios padre está en los cielos con eso esto no quiere decir que Dios padre está alejado de nosotros recuerden que ya había dicho tu padre que te ve en lo secreto te recompensará en público él está contigo en lo secreto y en lo público Dios llena todas las cosas Dios está en todo lugar omnipresente se dice esto de eso no se trata cuando reconocemos que Dios padre está en los cielos estamos reconociendo que él está exaltado sobre todo que nosotros que pertenecemos al reino de los cielos tenemos un rey que está en los cielos nos recuerda que nuestro padre es rey es el rey de este reino y no solamente merece que le tengamos confianza sino también que le tengamos reverencia respeto Dios padre no es ni un ancianito de pelo blanco y barba larga como algunos lo imaginan tampoco es una especie de osito de peluche celestial que hace lo que queramos es mi padre sí pero es el señor es el rey sobre todas las cosas es el rey de este reino del cual digo que pertenezco podemos llamarlo padre pero recordando que él merece respeto y honra y el último punto es que este padre es nuestro padre ya he dicho que es padre de cada uno pero lo que está resaltando cuando que él es padre nuestro es que padre de todos juntos también eso que significa eso significa que cuando oramos estamos orando como parte de un pueblo no estamos solos la vida cristiana y la vida de oración no se trata de un asunto entre Dios y yo y nadie más importa ese es el individualismo de esta sociedad pero eso no es lo que enseña la Biblia nosotros hacemos parte de un reino somos parte de la familia de Dios y Dios nos une en congregaciones y en esas congregaciones tenemos hermanos tenemos hermanas así que decir padre nuestro es decir que es el padre de no solamente de cada uno de nosotros sino de todos nosotros como pueblo él espera que oremos juntos y si no podemos orar juntos por asuntos de tiempo distancia trabajo y demás al menos que llevemos las cargas los unos de los otros decir padre nuestro nos recuerda que pertenecemos a la familia de Dios y que debemos estar orando los unos por los otros ustedes han visto como en esas familias donde hay varios niños cuando los niños quieren cuando todos quieren una misma cosa ¿qué hacen? aquí bueno van al papá y ¿cómo piden? todos hablan al mismo tiempo papá queremos un helado queremos un helado papá queremos salir queremos salir todos al mismo tiempo hablan y piden se unen para pedir una misma cosa eso es parte de la familia de Dios es unirse como hijos pedir todos delante de Dios nuestro padre para ser escuchados le pregunto cada uno de esos niños no podría pedirle sol a solas a su papá si pero porque se unen todos a pedirle al mismo tiempo armarle un coro al papá y pedirle al mismo tiempo porque quieren ser escuchados porque sienten que juntos van a ser escuchados esa es la relación que Dios quiere con nosotros como sus hijos que recordemos que él es nuestro padre que él nos escucha juntos y que si no podemos hacer eso físicamente al menos si podemos orar los unos por los otros y llevar nuestras cargas el padre nuestro esta oración nos llama no solamente hacia arriba sino hacia los lados nos recuerda que tenemos un padre y que ese padre nos llama a unirnos en oración así empezamos a orar recordando que Dios Padre es nuestro padre quieren saber que nos invita a pedir lo vamos a ver a la próxima